¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Pues hoy os voy a hablar de Citroën, y es que está casi a las puertas de sacar su primer vehículo completamente eléctrico, barato. ¿Vale? Ojo a este detalle importante. Primer vehículo completamente eléctrico, barato, económico. Bueno, ¿podría ser más? Sí, pero bueno, nos tendremos que conformar con lo que hay. Os explico. De este vehículo, bueno, pues ya os he hablado, pues ya hace algún tiempo, pero es que ahora ya casi estamos a las puertas de su llegada. Bueno, casi a las puertas. Va a salir, pues, a mitad del año 2024, en el segundo trimestre del 2024. Eso quiere decir, bueno, pues que lo tendremos en el verano, ¿vale? Y va a ser un vehículo, la verdad, es que bastante bueno parece ser, ¿vale? Como siempre, tendremos que esperar a que llegue Iberro. Eso sí, bastante importante, porque, bueno, pues de este vehículo sí que hay bastante información, bueno, pues del que se comercializa en otros países, ¿vale? Este Citroën S3, el cual, bueno, pues parece ser que no es muy bueno, sobre todo en sistemas de seguridad. Pero, ojo, aquí en Europa ya sabéis que es diferente. Aquí tienes que tener unas mínimas medidas de seguridad y si no las tienes, no puedes vender. Así que aquí va a ser bastante diferente con respecto a eso, a las medidas de seguridad. Deciros, bueno, pues que va a ser de segmento B, va a tener unas medidas, pues, más generosas, que, por ejemplo, tenemos en el Dacia Spring, que, por cierto, Citroën quiere competir muy duramente con ese vehículo y es un SUV, ¿vale? Ahora, ¿todo es el SUV? Pues, bueno, pues aquí tenemos otro SUV. Sus medidas, bueno, pues os digo, son 4,01 de largo, 1,76 de ancho, 1,57 de alto y maletero 310 litros. Vale, hay bastante, bastante bien. Ahora, si nos fijamos en lo que es cuestiones de diseño, bueno, pues deciros que tiene un diseño, pues, bastante agradable. Es decir, se le ve un vehículo bastante compacto, robusto, ¿vale? Es decir, da la sensación de coche, de vehículo. Y, bueno, pues se supone, y siempre en palabras de Citroën, que es más coche que el Dacia Spring. En fin, veremos cuando le tengamos, os repito, a mitad del año que viene, vamos a ver si es más coche o no es más coche. En este momento, lo que es el diseño, la verdad es que es bastante bonito, ¿vale? La parte delantera, esos paros en formas de C, el logo, pues, el que va a utilizar Citroën, que ya sabéis que ha vuelto al logo, pues, antiguo, creo que de 1919. Por ahí me suena, ¿vale? Es decir, un logo antiguo que utilizaba casi al principio de la salida de la marca, ¿vale? Y, bueno, pues, ha decidido recuperarlo. El lateral, bueno, pues, el lateral, pues, ahí le estamos viendo con unas líneas con tonos bicolores, ¿vale? Es decir, bueno, pues, bastante bonito y una trasera, pues, también curiosa, ¿vale? Es decir, pues, es un modelo bastante compacto, pero, bueno, Citroën se ha esmerado en que sea un modelo bonito. Si nos vamos al interior, bueno, pues, el interior es bastante simple, pero, bueno, ahí nos da todo lo que necesitamos. Tenemos un volante con instrumentación, con botones táctiles, fáciles, nada de oculto, están sencillos. La consola central también dispone de botonera, es decir, que apretamos botones físicos, ¿vale? Botones físicos. Y luego también tenemos, pues, esa pantalla que, ojo, estaría en el modelo, es decir, debe haber dos modelos, pues, en el carro, ¿vale? Tendríamos esa pantalla de 10 pulgadas, si no, pues, la que vemos detrás, esa alargada, donde nos va indicando, pues, lo básico del coche. Eso sí, en el modelo básico podemos tener nuestro móvil, hacer como pantalla nuestro teléfono móvil, lo podemos conectar, etcétera, etcétera. Y tendríamos ahí toda la información, es decir, podríamos utilizarla como pantalla en el básico, ¿vale? ¿Qué voy a deciros? Bueno, nos vamos a la parte mecánica. Ahora, importante, 113 caballos, muy bien, 113 caballos, batería de 44 kilovatios hora, LFP, litio, ferro, fosfato, ya sabéis, de la económica, que nos daría 320 kilómetros de autonomía. Eso sí, la velocidad máxima nos la han limitado solo a 135 kilómetros hora. A lo mejor vamos un poco, justo si en algún momento necesitamos, yo qué sé, una aceleración extra por cualquier motivo. No sé, vale que aquí en España de 120 no podemos pasar, pero, no sé, lo veo ahí un poco, a lo mejor, que tendrían que dar un poquito más, ¿vale? ¿Qué más deciros? Bueno, pues, el precio. Llegamos al precio. Y es que este vehículo, en su formato básico, va a tener un precio de 23.800 euros. 23.800 euros. Luego ya el otro, pues, se saldrá más caro. Pero eso sí, para el año 2025 quieren sacar otra versión más, es decir, tener una tercera versión más barata que esta de 23.800 euros. Eso sí, con una autonomía de solo 200 kilómetros. Bajaría su autonomía a 200 kilómetros y el precio a 19.990 euros. Pero eso sí, yo os digo que eso es para el año 2025. Ahora mismo sería por la versión intermedia y la alta. Y luego ya sacarían otra más básica en el año 2025. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué pensáis? La verdad es que yo quiero verlo. Es decir, cuando ya lo tengamos aquí, a ver qué resultado nos da. Sobre todo ver, porque ya os digo, el Dacia Spring parecía que era, que era, que era, y luego le vimos y era, ¡ay, una caja de cería! Por las medidas que os he dado, esto no tiene que suceder. Pero vamos a esperar a tenerlo, a verlo. Pero comentarios, podéis ponerlo ya. Venga, escribir. Y recordad, mañana nos vemos. Hasta mañana.